Tras más de un año de no recibir uniformes nuevos y tener que pintar sus playeras y pantalones para que no se vieran gastados, los policías auxiliares de Michoacán recibieron un cambio completo. Pues los mismos uniformes, todos coloridos. No, nada más los pintábamos, así nos funcionaba. Pues que nos vieran, pues sí, que nos dotaran porque ya ha pasado un año y algo que no nos daban. Entonces dice que ahorita simbólicamente es este y que ya está el otro en proyecto. A ver cuándo llega. Los comandantes de esta corporación que se despliega en dependencias de gobierno y empresas privadas que solicitan sus servicios reconocen un retraso en la dotación de equipamiento, el cual se debe hacer mínimo dos veces por año. La administración fue atrasada, correspondía hace seis meses, pero se atrasó seis meses. Entonces está pendiente otra administración que ya está en proceso a principios de febrero o marzo. De manera simbólica se entregaron 50 uniformes a los más de 900 elementos que conforman la incorporación del Estado. Simbólicamente entregamos ahorita a 50 elementos los nuevos uniformes y el nuevo equipo con que va a ser dotada la totalidad de la policía auxiliar. Se les entrega ahorita el pantalón, la camisola, la chamarra del nuevo modelo, sus botas y la gorra. El año pasado también diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local denunciaron subejercicios por más de 2 mil millones de pesos, con los cuales pedían se equipara a la policía auxiliar.